Vuelto, vamos a ver. No. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Eeeh... Estamos ahí donde pongo cosas. Obnarujena vrágica vertuja. Vamos a ver. Al este de tu ubicación hay un vehículo enemigo. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo del... ... Hemos perdido el control de lo que dijo al mar. ... Joder. Pues sí que... ...sí que llevaste pas de jugar, ¿eh? Entonces... ... ... ... Ay, mierda, me han pillado. ... 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 ¡Estoy tan bien! ¿Hasta? ¡No! ¡No se puede! ¡No le voy a jugar ya! Ya acabo de llegar y estoy en el puerto número 13. Y llevo bolsito 2... Y llevo cerca de 2 meses sin jugar ya este juego. ¿Qué pasa? 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 Estoy rodeadísimo. Me han cortado la racha, mierda. ¡Veintidós! ¡Veintidós me he hecho! ¡Veintidós!